Vamos a llamar a la señora Aventura, reglora del honorable Ayuntamiento Municipal de Sayula, Jalisco, quien va a coronar a nuestra primera princesa. Y bueno, al comprarla, automáticamente sabremos quién es nuestra belleza fecha luna 2014. Señoras y señores, con 691 puntos, nuestra princesa, primera princesa es Leslie López Obrador. ¡Gracias! Aceptimos, nada más, y a solución es nuestra belleza fecha luna 2014. El jurado que el dictador ha sido decidido, con 693 puntos, dos puntos de diferencia. ¿No me colocó? Dos puntos de diferencia. Y bien, el presidente municipal, yo también a ver, nuestra belleza fecha luna y a Cortés Piñones. A coronar a nuestra belleza fecha luna 2014, a Irene Cortés Múñez. ¡Gracias!